Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Comité con Pokémon Random Algo muy rapidito, es la cuarta o quinta vez que hago este equipo No se que problema tengo con el Pokémon Shadow, lo tengo instalado en el ordenador Lo tengo instalado en el ordenador, lo tengo en la barra de tareas No se que a veces tengo que hacer los equipos 27 veces porque los hago Vale, los hago bien, me tomo el tiempo y a lo mejor se borra, no se porque Siempre apago el ordenador correctamente, edito videos, grabo videos, grabo noticias, las editos Paso 4K, etc. ¿Vale? Todo, ¿no? Grabo 4K, no grabo 4K, si no, si no, ¿vale? No se, ahí a veces tengo que hacer el mismo equipo Por ejemplo, es lo que os he comentado, es la cuarta o quinta vez que tengo que hacer este equipo No se por qué, no tengo ni la menor idea, ¿vale? De hecho, tengo 127, aquí, 131, aquí, ¿vale? Bien, vamos a jugar con este equipo, si alguien sabe por qué me ocurre, por qué se me borran los... Bueno, espera, 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 si alguien sabe por qué se me borra el equipo O mejor dicho, por qué se borran los equipos en el shadow Que me lo diga, ¿vale? Que me lo diga, por favor, se lo agradecería muchísimo Y como siempre, los comentarios, ¿vale? Delivir, ¿vale? Con Slimwater, liquidificación, Rayero, Slash, Silveon Vale, aquí, Farhirafe, Garchon, Oikloknek y Phalix Como, claro, como, bueno, pues mientras hablo lo voy a ir pasando otra vez, así Como lo he tenido que hacer un montón de veces, pues ya lo he hecho, ya me he enfadado Me he enfadado y lo he hecho rápido y corriendo, lo he hecho rápido y corriendo, ¿vale? Así que, si queréis ver el equipo, me lo ponéis en la descripción ¿Quién es el equipo? Pues yo hago el Poképast, hago el Team, hago así No, 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 no Yo hago así, import, copio y lo pego en la descripción Vamos a cortar y pegar en la descripción, ¿no? Vamos ya con... Vamos ya con los combates, ¿no? A ver si ganamos uno, como siempre ganamos uno Hostia, perro... ¿Perropúas puede ser? Ferropúas, Glimora, Goldengo, Chimpá... Chimpá... no, Chimpá, no No, sí, es Chimpá, ¿no? Chimpá o Dragonte y Azumarril, ¿no? Chimpá, sí, Chimpá El pescado era el Chilú, Chilú, jaja Este es el Chimpán y el otro el Chilú Garchón, bueno, trampa rocas, ¿vale? Vale, trampa rocas, ¿vale? Shordens, ¿vale? Trampa rocas quizás, ¿vale? Trampa rocas, trampa rocas, ¿vale? Me hará tóxico y cosas así, cosas nazis Cubas, me va a meter toda la mierda posible Terremoto, Sass, evidentemente para meter una Toxic Spikes Mortal Spin, me envenena siempre, ¿vale? Robeski ha muerto, yo me enveneno Uf, a ver, esto tendrá Aqua Jet, ¿no? Entiendo que será Aqua Jet, ¿no? Aqua Jet, 218 Probeskin, que mueres, ¿vale? Dime que gano, me como la valla, aguanto un poquito más Drago, 284, 333 Tiene botas Tiene botas, ¿vale? Tiene botas Dragon Death 284 No, yo soy más rápido No, es Scarf Yo sigo siendo más rápido, ¿eh? Yo sigo siendo más rápido Porque 333, ¿vale? Ya está Ya está Hemos ganado el combate Ah, ojo Vale, ha habido un corte Hemos vuelto a los combates Pokémon No sé por qué no hay volumen A ver si A ver, el volumen está al máximo No, no está en Mute No sé por qué El Glot Seer El Dondonzo El Amomomola El Talonflake El Topzapace Y el Blese Hostia Stahl Stahl con el Cáncer 1 Y el Cáncer 2 A ver, voy a empezar con Garchon Hazlo, mamola Chaval Yo soy más rápido que tú Primer turno de Tramparrocas O a Talonflake quizás A la vida puede ser, ¿no? A ver, me hará Uy, remolino Vale, estoy atrapado Vale, ahora me hará Tóxico y cosas así, ¿no? Deseo Vale Otra vez Danza de Espada Me la voy a jugar Pero totalmente Chilling Water Me baja el ataque Ojo, vale Terremoto Ya es Terremoto por esta Ojo tontoso Hostia, esto tiene una güera Que flipas, ¿eh? Dragon Claw Te queda 19 el terremoto Puede preso O skin Vale, es terremoto A muerte, ¿verdad? Rest Descanso Pero a ver ¿Qué tengo? Esto es de tipo agua, ¿no? O sea Da igual, ¿no? Es Es Delivir, ¿no? Es delivir, ¿no? Liofilización quizás Para todo, ¿no? Todo Liofilización Puede ser Liofilización Super efectivo Oh, ala, ala Qué mala suerte Tengo, chaval Y ya está, ¿no? Bueno Tenía algo Con rayo Quizás, ¿no? Aquí tengo esto Con rayo Rayo Thunderbolt Ojo Vale, este muere Este muere Este muere Este muere Este lo resiste Slothside Oh, no Papu Vale Inmune Te hago un psico Que flipas, ¿verdad? Baja la defensa especial Vale Pues este no Vale Pues psíquico otra vez ¿No? Lo cambiaría Y Bliszy Ponle Baja la defensa especial Este combate está perdido, ¿vale? El combate está perdido El rock Vale Mmm Body Slam ¿Vale? Siempre puede paralizar Paralízalo Topping Trantum, ¿no? Perfectivo 30% Infestation ¿Vale? Regenerator Ligery Vale Aroma, vale Eh Body Slam, ¿no? Box Up Best Es hadas, chaval Recover Ala, eh Recover Iron Head Toma Hazle retroceder Vale Body Slam, ¿no? Entiendo que es Body Slam Vamos No, 29 Plim Retrocede, ¿vale? Ahora Body Slam No me la juego La loma mola Obviamente Paralízalo 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 Vale No sé Paralízalo Me come un lavallita Stomping Es que puede paralizar, chaval Paraliza, paraliza Paralízalo Oh, paralizado Eso era el que El morino que falla Eh Vale Vale Ahora debería hacer Iron Head ¿Vale? Por el Por retrocede Retrocede, ¿vale? El Thunderbolt Tan Quizás lo prohibís Eh Ah, el La Hijo de Muerte Vale Eh ¿Cuánto le quito? 29 Bajaré la defensa Especial Especial Rayo Paralízalo Ya me muero, ¿no? Circo, por si acaso Acaba El Softball Madre mía Que cáncer Dillo, esto es cáncer Vale Vale, voy a hacer el terremoto Yatel ¿Vale? No, uno No, si Fue Cambio Cambio Estaba uno Estaba uno Un motivo De falso Tiro Tondoso Gente Tres Noturno Tres Vale Ojo Ya vale Ahora Quitar Tres Vale Algo le tengo que quitar P23 Algo de P3 Es Es Coder Cáncer Ud Is Cáncer No Ud Ud Is Cáncer No, porque Puedo Tío Sire No Resiste Sire No Resiste Me lo he puesto Me mata 64 Si lo bajaré Aquí se muere Aquí en cambios Vamos a cambiar Obviamente Valinx Tres Impresión Let's Me talk Here Impresión Oye Me quemo Tío Llamas Ecco Cero Cero Puesto Cero Puesto Cáncer 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 Mira Se lo voy a poner Decir Cero 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 Se lo he puesto un par de veces, ¿vale? Bueno, hemos ganado una, ¿vale? Vale, cáncer 1, 2, muscarada, eskeledir, garganal y garchun, he sacado garchun también, trampa rocas, para esto, esto, un poco más. Orvinae, trampa rocas de primer turno. A ver, si, usa P. Tonto no, hada, me comeré el tóxico, obviamente. Me comeré el banefukebunker o llame, ¿no? Vale, ¿qué me pasa? Hace. Hijo de satán. Hijo de satán, mira, pues te tiro terremoto y ya está. Hijo de puta, tío. Que cabro. Por mi. Ya estoy jugando sin... Vale, estoy jugando sin ganas, vale. Me parece que le da la gana, ¿eh? Van a la banefukebunker. Don crowd por sí. Estoy jugando sin ganas, vale Si me suena muy aburrido Te mueres del cáncer Vale, no os puedo matar a este Vale, eh, eh Hay hielo, realizo el poder Oh, vale, está todo, congelalo Que fuego, pero quita todo Es con tu tío Es con tu tío Congelalo Congelalo, por favor Congelalo Congelalo Amigos congelo Vale, no creo que lo deje Haciendo un ataque de tipo hielo Cambiar algo Cambiar algo Yo creo que va a cambiar, vale Ojo Ojo, ojo a la predic Vale Uh, hostia Le quito menos siete, eh El suyo era el El garchon Tío, me preguntaron Bajar Oh Y, oh Me tomas el ataque Es especial, vale Es un ataque especial Vale Tanto Y Lucha ¿Qué pasa? ¿Está pintando el El no? Tanto Tanto Rápido, vale ¿Vale? Encore, ¿por qué? Encore, Dios. ¿Qué tiene una UL, tío? Madre, roto. La cough, la jo, bajo. Eso no puede bajar la velocidad. Lo resisto porque, tío, que bien me vendría a tener sebo, ¿eh? No, sebo, sebo. Cough. Nada, tío, nada. Está perdido, ¿vale? Está perdidío. Mata, mía, tío. 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 Ya lo vuelvo, eh. Voy a haberlo hecho antes. Mía, tío. Dios Pero voy a ser Mata, venga Volvete Muy bien GG Muy bien jugado, ¿vale, amigo? Bien jugado Bien Vamos a La web de Pokémon Random Generator Siempre Estamos una semana Más aquí en el Random Pokémon Generator No, NF No, no volvíceo al alma No, Nitecy, Naturec no Forma T 6 Pokémon, Paldean Todos tipos Amigos Tamingo Cloister Gengar Kirin Bramblegas Bramaluna Bramaluna Luna es seguro Este es el equipo del próximo vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo